...pues para mí Andalucía pues ha sido toda mi vida ¿no? Me ha dado la posibilidad de poder dedicarme como gran deportista... ...a uno de los deportes que más amos que es el esquí... ...realmente pues bueno, ser andaluza, viajar por todo el mundo... ...Estados Unidos, Canadá, cualquier parte de Europa... ...decir que eres andaluza era ya un pasaporte... ...un pasaporte muy bonito donde la gente pues se veía reflejado... ...porque nos quieren, porque nos conocen... ...porque tenemos una cultura para presumir... ...Sierra Nevada es única... ...realmente tenemos una estación lo más al sur de Europa... ...y la verdad pues que bueno, la gente se queda muy impresionada... ...tenemos unas posibilidades tremendas... ...es un motor económico tremendo para la provincia... ...donde viene muchísimo turista... ...y mucho turista también extranjero que puede disfrutar... ...vivimos en un sitio único, tenemos una ciudad cultural... ...como Granada, tenemos la costa muy cerquita... ...y tenemos montaña con lo cual la gente lo ve como algo muy exótico... ...realmente pues podemos disfrutarlo, lo tenemos muy cerquita... ...y hay que presumir de ello porque realmente es algo fantástico.